Canon Films, la productora que hizo películas con Chuck Norris, Charles Bronson, Jean-Claude Van Damme, Letterface, ninjas, breakdance, copias de Indiana Jones, Superman, He-Man, Hércules tirando un oso al espacio, enanos disfrazados de monos y cualquier cosa que pasara por la cabeza de estos dos sujetos que tenían una filosofía muy clara. La taquilla justifica los medios. ¿Cómo hizo Canon Films para convertirse en una de las productoras más importantes de los 80? ¿Cómo hicieron para meter tantos clasicasos? ¿Cómo hicieron para tener en su filmografía una película de Chuck Norris matando terroristas con una moto y la película más experimental de Jean-Luc Godard? Eso lo veremos a continuación, pero es hoy en Te lo Resumas y lo más. La historia de Canon Films. Si bien Canon Films se fundó el 23 de octubre de 1967 por Dennis Friedland y Chris Dewey, dos chiquilines estudiantes de cine, la historia que me interesa contar empieza acá, en 1982. Pero la imagen de un ciudadano común disparándole a quemarropas a un delincuente prometiéndole que lo va a conocer a Jesús es el resultado de varios años de éxitos y fracasos de Menaje Gollam y Joran Globus, dos productores nacidos en Israel que además eran primos. Menaje más enfocado en la parte artística y Joran más enfocado en las finanzas. En su país, Natalia hicieron muchísimas películas, hasta estuvieron nominados a varios Oscars, a películas extranjeras, escuchá buena cosa. De todas estas películas voy a destacar una sola, Dalia y los marineros. De 1964, la primera película israelí en presentar a un personaje desnudo. Fue una brevísima escena, pero muy controversial, que causó muchísima polémica y gracias a esa polémica se hizo famosa y así atrajo a muchísimo público. Acá Menaje y Joran forjaban lo que sería la regla número uno de Canon Films. Ninguna publicidad es mala publicidad. A finales de los 70 sintieron que llegaron a la cima, entonces se fueron a la meca del cine, el Hollywood. Desembarjaron en tierras yankees con dos sueños, producir muchas películas y trabajar con Silvestre Estalón. ¿Lo ganarán cumplir esos sueños? Hola. Era 1980 y el cine yankee venía de sufrir muchísimos cambios. El más significativo para la dupla Menaje y Joran era el que había impuesto Roger Corman, apodado con los años el rey de la clase B, a ser películas baratas, llamativas y apuntadas al público joven. Así Corman fue responsable de muchísimas películas que no voy a mencionar ahora, lo voy a hacer cuando le dedique su propio video. Menaje y Joran trabajaron durante algunos años como asistente de Corman y así forjaron lo que sería la regla número dos de Canon Films. Las películas tenían que ser baratas. A Menaje y a Joran les parecía una ridiculez que una productora gaste 30 millones de dólares en una película cuando podían hacer 30 películas de un millón de dólares. Y si algo había demostrado John Carpenter en 1978 con Halloween es que las películas de terror se podían hacer con muy poca plata y podían recaudar millones. Así se subieron a la moda de Slasher produciendo New Year's Evil y Schipzoi. También se subieron a la moda de los vampiros con Last Rittles y también se subieron a la moda de Niños Diabólicos que inició la profecía con The Good Send. Con estas cuatro películas estrenadas en 1980, Canon, al igual que el personaje de Chuck Norris en desaparecido en acción, disparaba para cualquier lado esperando pegarle algo. Pero a diferencia de Chuck Norris, no le pegaban a nada. Esas cuatro películas fueron un fracaso económico. Menaje a Joran, cual a Dan y Eva dudaban de la regla número dos que habían aprendido de su dios Roger Corman. ¿Realmente valía la pena hacer películas baratas? Entonces fueron tentados por el demonio para hacer una película de alto presupuesto. Así en 1980, sí, también en 1980, estrena The Apple. Dirigida y escrita por el mismísimo homenaje Golan y con un presupuesto de 10 millones de dólares. Tanta fe le tenía homenaje a The Apple que la estrenaron en el Festival de Cine de Monterreal y le repartieron a los espectadores discos de vinilo con la banda sonora de la película. Esto es una comedia musical bizarrísima donde, por ejemplo, en un número hay una coreografía que implica bomberos, motoqueros, empleados de Coca-Cola, médicos, monjas, ancianos y esto. Esto era la gran apuesta de Canon, todo parecía ir bien, pero no. Cuando terminó la película los espectadores estaban tan enojados con la porquería que vieron que agarraron ese disco de vinilo que con tanto amor les habían regalado y los tiraron contra la pantalla. La primera superproducción de la Canon fue un fracaso y perdieron un montón de guita, menaje Golan se fue al hotel puesto y dispuesto a tirarse por la ventana y terminar de una vez y para siempre con su vida y con Canon. Pero para, le dijo su primo, no pasa nada loco, sigamos haciendo películas, pero respetemos la regla número 2. Así empezaron a producir una seguidilla de películas muy baratas destinadas a cine continuado dentro de las que se destacan Hospital Masacre, Doctor Jekyll and Mr. Hype y posiblemente la más controversial de todas y la que hicieron respetando la regla número 1, The Last American Virgin de 1982, una remake casi calcada de su película Lemon Popsicle pero que ahora tenía un personaje que abortaba, por esto mismo fue directo video y por esto mismo fue un éxito. Todos querían ver la película esta tan censurada, la regla número 1 de Canon funcionaba. Lamentablemente ninguna de estas películas, ninguna de estas 12 películas que hicieron en 1980 lograba hacer un verdadero éxito. A Canon le estaba costando pegarla. Ahí Menaje Golan se dio cuenta que si realmente quería hacer un éxito necesitaba una estrella, alguna celebridad que sea la cara de sus películas. Era el momento de que Menaje Golan cumpla su sueño de contratar a Sylvester Stallone para que sea la estrella de Canon y empiece su ascenso. Menaje Golan se le acercaron a Stallone para proponerles trabajar juntos pero Stallone les dijo ¿Rajen de acá? ¿Muertos de hambre? ¿Ordinarios? Fema, vale. Era 1981 y Stallone era uno de los actores más caros de Hollywood. Ya de hecho Rocky I, Rocky II, Rocky III había puesto una peluca rubia en Nighthawk y estaba por estrenar Rambo. Una productora de cine clase B no le podía pagar. Así que tuvieron que conformarse con él, con Charles Bronson. Para 1982, Carlitos Bronson ya había hecho sus clásicos más clásicos. Los Siete Magníficos, El Gran Escape, Era así una vez en el oeste y Dead Wish. Menaje Golan, ven Carlitos, un potencial y compra los derechos de Dead Wish para hacer una segunda parte y definir de una vez por todas cuál iba a ser la estética de las películas de Canon. Dead Wish, la uno, la que no es de Canon, nos narra la historia de Charles Bronson, un arquitecto común y corriente que vive de la arquitectura muy feliz con su germo y con su hija hasta que un día, un gropito de malandrines entre los que se encuentra un jovencísimo Jell Goldblum, se meten en la casa, le matan a la germo y violan a la hija. Como la policía no hace nada, Carlitos se compra un chumbo y sale a hacer justicia por mano propia matando malandrines al azar. Dead Wish, la dos, la que sí es de Canon, nos cuenta exactamente lo mismo. Como Charles Bronson vive lo más tranquilo hasta que un grupito de malandrines entre los que se encuentra un jovencísimo Loren Fishburne se meten en la casa, violan a su empleada doméstica, violan a su hija y la matan. Como la policía vuelve a no hacer nada, Carlitos se vuelve a comer un chumbo y sale a hacer justicia por mano propia matando malandrines al azar. La diferencia entre la dos y la uno es que la dos es mucho más canon. O sea, se ajustaron a la regla de ninguna policía, es mala policía para hacerla más sangrienta, más explícita y con la escena de violación muy larga, muy romantizada, casi mostrándolo como algo erótico. Obviamente esto fue muy criticado, pero era lo que buscaba homenaje en que la película cause controversia, así más gente quería verla. Y además con Deadwish 2 y con esta escena, se establece la regla número 3 de canon, hacer películas con héroes inexpresivos, con ideologías conservadoras donde los villanos eran minorías síndicas a las cuales había que matar sin asco. Era la década de Ronald Reagan el presidente y muchas de las películas que salían en ese momento empataban con su ideología. La importancia del individuo sobre el grupo, el valor de las armas y el enemigo siempre es de afuera. El ruso, el vietnamita, el latino, el árabe, el inmigrante, etc. Menachem se dio cuenta que esto era lo que quería ver la gente, un hombre común y corriente armado matando a villanos y eso es lo que le dio. Por eso, Deadwish 2 fue un exitazo, el primer gran éxito de la canon y le propusieron a Carlitos Bronson hacer varias películas juntos. Entonces este nealaron Deadwish 3, que nos cuenta exactamente lo mismo. Carlitos Bronson vive lo más tranquilo hasta que un grupito de malandrines, entre los que se encuentra un jovencísimo Alex Winter, le matan a un amigo. Como la policía no quiere hacer nada, directamente le dicen a Charles, hace lo que quieras, mata a quien quieras, está todo bien, hay zona liberada. Entonces se vuelve a comprar un chumbo y sale a hacer justicia por mano propia matando a malandrines al azar. Esta película es la exageración absoluta de todo lo que dije antes, violencia, sangre, desnudos y patriotismo ronaldriano. Para ponerles un ejemplo, en un momento Charles sale a caminar con la cámara de fotos a la vista para que alguien se la quiera robar. Obviamente se la roban, cosa que le viene al pelo a Carlitos para meterle un buen tiro por la espalda al chorro. Y encima la gente lo aplaude. Cuanta escena buenísima de esta peli es cuando le llega a Carlitos por correo un lanzamisiles. O sea, le llega un lanzamisiles por correo. Y también es muy buena esta escena donde directamente Carlitos sale a matar malandrines con una ametralladora. Más mentalidad yankee, no se consigue. Será muy de derecha la película, pero la verdad que es buenísima. Es un peliculón, ¿qué querés que te diga? Y además, tanto la 2 como la 3 fueron un éxito en taquilla y la 3, para mí, es una de las grandes obras maestras de Canon Film. Así que en 1987 salió la 4. ¿Quién nos cuenta exactamente lo mismo otra vez? Charles Bronson vive lo más tranquilo, está con un grupito de narcotraficantes entre los que se encuentra un jovencísimo, bomba a Danny Trejo, matan a su hijastra. Como la policía no vuelve a hacer nada, Carlitos se vuelve a comprar un chumbo y sale a hacer justicia por mano propia matando narcotraficantes al azar. Quiero destacar estos dos momentos. Hola, soy un maniquí. Primero, este donde Charles le deja una bomba a Danny Trejo y a su amigo. Hola, soy un maniquí. Y este donde de un bazucazo mata al villano. Hola, soy un maniquí. ¿Esta es la única película de Canon donde Charles Bronson mata a una persona tirándole un misilazo en el cuerpo? No, también lo hace en Dead Witch 3. ¿Charles Bronson es el único en Canon que mata a personas tirándole misilazos en el cuerpo? No, también lo hace Chuck Norris. ¿Esta es la única película de Canon donde Chuck Norris mata a una persona tirándole un misilazo en el cuerpo? No, hace lo mismo en Desaparecido en Acción 3. Listo, no, ya está. Ya no hay más películas de Canon donde el héroe mata a un villano con un misilazo en el cuerpo. Ah, sí, hay una más. Peter Weller en 50-50. 5 películas, esto tiene que ser un récord. Bueno, retomo. Y retomo en 1982 porque Dead Witch fue un éxito pero no fue el único éxito de ese año porque también estrenan otro clásico de Canon dando inicio a The Ninjas Era. Amenaje a Golan le pintó hacer una película sobre ninjas a pesar de que no tenía ni la más puta idea de la cultura japonesa. Pero ese amenaje no le importaba porque estaba en su mejor momento creativo y no lo paraba nadie. Así en 1982 se estrena Enter the Ninja. Y es un éxito. El ninja protagonista es Franco Negro. No, no es un ninja, es italiano. No, no te van a dejar hablar. Como Franco Negro es un italiano que apenas hablaba bien inglés le doblaron todos sus diálogos pero estaba ahí porque era conocidísimo por haber interpretado a Django en la película de 1966 de Sergio Corbucci y que años después haría un cameo en Django de Tarantino. Un europeo que no sabe hablar inglés va a ser uno de los fetiches de la Canon. Acá interpreta Cole un ninja y es no ninja. Sí, acá es un ninja un ninja que completa sus estudios en Japón y se convierte en el mejor ninja del país. Hola, soy un mariquí. De ahí se va a su pueblo a vivir con un amigo y la cagada es que en el pueblo está manejado por unos malandrines y como la policía no hace nada Cole hará justicia por mano propia. Sí, medio parecido a Dead Wish porque establecieron la regla número 4 de Canon. Si no está roto no lo arregles. Si una fórmula le funcionó no la iban a soltar. La única diferencia es que acá nuestro héroe no usa armas sino sus propios puños y piernas. Como dije la película fue un exitazo costó un millón y medio y recaudó 15 y a pesar de que las películas de ninjas no estaban de moda en ese momento en Estados Unidos Canon puso de moda las películas de ninjas e iban a sacarle todo el jugo posible. Por eso al año siguiente sacaron una secuela. Revenge of the Ninja que no tiene ningún tipo de relación con la película anterior y hasta pareciera transcurrir en otro universo porque el villano de Enter the Ninja Joe Koguchi en Reverb of the Ninja interpreta a otro personaje y de hecho es el héroe y si es un ninja porque el tema es que fue el personaje más popular de la película anterior básicamente porque es un artista marcial de verdad formado en múltiples disciplinas y franco nero apenas podía moverse. Así que apostaron a Joe Kosugi que acá interpreta a un jovencito ninja cuya familia es asesinada. Sí, como en Dead Wish. Pero si no está roto no lo arregles. Se muda a los Estados Unidos con su pequeño hijo a intentar tener una vida normal pero se termina enfrentando con unos narcotraficantes. Esta secuela tiene un toque más el estilo canon o sea mucha más sangre muchos más desnudos y hasta hay una mina peleando en culo. Pero tiene esta escenaza Revenge of the Ninja fue un exitazo de la gran matraca costó 700 mil dólares no puede haber sido tan barata tan barata no le deben haber pagado a nadie costó 700 mil dólares y juntó 14 millones taquillazo entonces una tercera parte nos hizo esperar al año siguiente salió Ninja 3 The Domination que no tiene ningún tipo de relación con la película anterior ni con la anterior y hasta parecía transcurrir en otro universo distinto porque Joe Kosugi hace otro personaje igual acá no es el protagonista la protagonista es Christy He's no ninja no, no es una ninja es una telefonista instructora de Arobi que está enamorada de la persona más peluda que alguna vez vio la cultura japonesa y que es poseída por el espíritu de un maligno ninja que quiere vengarse de los policías que lo mataron efectivamente esta película es un delirio con Dede dame las drogas menaje golem una mezcla de Flashdun con un poco del exorcista y otro poco de Polstergate y ninjas obvio lamentablemente no le fue tan bien como a la 2 pero igual juntó una buena cantidad de plata y para mí es otra de las grandes obras maestras de canon canon estaba teniendo mucho éxito con Dead Wish y con Enter the Ninja y también con Hércules la película donde Lufa riñotir un oso al espacio y también con Emanuel la saga de películas eróticas a canon no lo estaba parando nadie iba de acá para allá de allá para acá esquivando el fracaso como un campeón pero todavía faltaba ese super excitazo que lo hiciera amasar una buena torta de guita y los pusiera entre las grandes productoras de Hollywood y ese super excitazo no llegó en 1985 con el estreno de American Ninja donde presentaron a un nuevo héroe inexpresivo Michael Tudikoff He's no ninja no, no es un ninja pero sí fue un éxito recaudando 11 millones de dólares ¿y cuánto costó? costó 500 mil dólares 500 mil dólares ¿qué comieron? un arroz con salchicha pero aunque barata para mí es otra de las grandes obras de canon ese super excitazo que estoy hablando había aparecido un año antes en 1984 Menage Holland se enteró que Orion Picture iba a hacer una película llamada Beat Street y que iba a tratar sobre bailarines de hip hop y break dance entonces Menage llamó a su primo y le dijo tenemos que hacer nuestra propia película de hip hop y break dance y estrenarla antes que Orion y así surge la regla número 5 de canon robar no es tan malo canon estrenó breaking y la rompió les costó un millón de dólares y juntó 40 millones el mayor éxito de canon nunca habían visto tanta guita junta y encima ahí entre los extras había un joven y entusiasta muchachito que viajó desde Belki que con todas las intenciones de volverse una estrella mundial pero todavía falta para que hablemos de él canon ya se había hecho un hombre en la industria y ya tenía una buena cantidad de guita para contratar a Sylvester Stallone para que sea la estrella de canon y que Menagen cumpla su sueño porque el primero ya lo había cumplido canon llegaba a su época de oro Menagen y Joram se le volvieron a acercar a Stallone y le volvieron a proponer trabajar juntos pero Stallone les dijo regen de acá payasos ridículos y obvio era 1984 Stallone la rompió con Rambo y se convirtió en el héroe de acción más solicitado y estaba cobrando 6 millones de dólares por película inaccesible para canon a parte con 6 millones ellos te hacían 12 películas así que Menagen tuvo que inventarse su propia estrella cinematográfica entonces inventaron al gran Chuck Norris para cuando canon contrató a Chuck Norris él todavía no era una celebridad era famoso sí pero no una estrella se hizo conocido en 1972 con White of the Dragon en donde tiene una pelea épica con Bruce Lee a quien ya le dediqué un video que si no lo vieron se los dejo ahí arriba de ahí se fue a Estados Unidos donde hizo algunas películas poco conocidas entre las que destacó Furia Silenciosa donde Chuck con su camisa celeste interpreta a un sheriff que deberá enfrentarse a un psicópata que por unos experimentos genéticos es inmortal en 1983 hace con Orion Picture Long Wolf McQueen la obra que termina de definir para siempre el estilo Chuck Norris acá Chuck interpreta a un ranger que con su camisa celeste se tiene que enfrentar al malvado David Carradine y tiene dos escenas espectaculares espectaculares esta con la ametralladora infinita y esta otra donde está enterrado con el auto y sale poniendo primera Long Wolf McQueen fue un exitazo y Orion estaba dispuesto a firmar un contrato por varias películas con Chuck Norris pero homenaje a Nolan dijo venga para acá y se llevó a Chuck Norris para Canon la relación Canon Norris fue una de las más bellas de los 80 porque Canon vio en Chuck Norris un héroe inexpresivo dispuesto a interpretar personajes que maten minoría sin que les tiembre el pulso y Chuck vio en Canon una productora capaz de darle papeles donde realmente se pudiera lucir y arrancaron con desaparecido en acción Menagen hizo algo medio parecido a lo que hizo con Breaking el guion de Rambo 2 se filtró y llevó a manos de Menagen leyó que trataba de un militar que volvía a Vietnam a rescatar a unos compañeros y en el medio cagaba tiros a un montón de gente Menagen sabía que esa película iba a ser un éxito entonces lo llamó a su primo y le dijo tenemos que hacer nuestra propia película de un soldado que vuelve a Vietnam a rescatar a sus compañeros y en el medio cagaba tiros a un montón de gente y estrenarla antes que estalones porque recordemos para Canon robar no es tan malo y así lo hizo así estrenó desaparecido en acción donde Chuck con su camisa celeste interpreta a un soldado que vuelve a Vietnam a rescatar a sus amigos y a protagonizar este momentazo todas las iras y vueltas iras y vueltas ya les expliqué en un video que le dediqué específicamente a desaparecido en acción y que si no lo vieron se los dejo ahí arriba lo que si voy a decir es que la rompió fue un exitazo de taquilla costó 2 millones y medio de dólares y juntó 22 millones muchísimo para Canon obviamente Rambo 2 juntó muchísimo más juntó 300 millones de dólares pero 22 millones para una película de Canon está perfecto y para mí es otra de las grandes obras maestras de Canon y acá inicia la sociedad Chuck Norris Canon de donde salen 10 películas de las cuales destaco Invasion USA de 1985 Chuck con su camisa celeste interpreta a un antiguo integrante de la CIA que deberá enfrentarse a un malvado grupo de terroristas de Delta Force de 1986 donde Chuck con su camisa celeste interpreta a un soldado que deberá enfrentarse a unos terroristas nazis que toman un montón de rehenes y Chuck para ayudarse cuenta con una super moto multiuso Fireworker pon un asterisco acá para retomarlo después Fireworker de 1986 donde Chuck con su camisa celeste interpreta a un arqueólogo que se va a buscar un tesoro azteca acá el Chuck demuestra su versatilidad como actor sonriendo como casi nunca en sus películas retomo el asterisco que abrí hace un rato robar es malo no solo iba a ser una regla sino también el lema de canon así como Breaking se aprovechó del éxito que iba a tener la otra película de Drake Dance y así como Desaparecido en Acción se aprovechó del éxito que iba a tener Rambo 2 Fireworker se aprovechó del éxito que había tenido Indiana Jones y no fue la única vez que le quisieron absorber la fama a Indiana Jones porque ese mismo año estrenaron Alan Quaterman and the Lost City of Gaul también una copia de Indiana Jones y el año anterior estrenaron Las Minas del Rey Salomón otra copia de Indiana Jones Hércules de Lou Ferriño salió al año siguiente que Conan el Bárbaro para aprovecharse de la moda de los héroes musculosos en epopeyas medievales The Company of Wolves estrenó un año después de Un Hombre Lobo Americano en Londres John Warriors estrenó dos años después de The Warriors Las películas de Canon en cuanto a la trama no tenían nada que ver con sus originales pero sí se aprovechaban de la moda y trataban de espejar algún confundido haciendo un póster más o menos parecido Mismo sistema que usaba Claudio Fragasso y Bruno Mattei a quien ya les dediqué un video que si no lo vieron se los dejo ahí arriba y mismo sistema que usa The Asylum en la actualidad que vengo amenazando con hacerles un video hace meses y vaya a llenar Todas estas películas seguían significándole ganancias para Canon y por eso también podían hacer películas originales de las cuales destaco dos Hard Rock Zombie de 1985 que mezcla a Hitler con zombies y Runaway Train también de 1985 sobre un tren sin maquinista que va a los pedos estas dos para mí también son grandes obras maestras de Canon y además Canon se daba el lujo de comprar los derechos de otras franquicias y en 1986 hicieron la masacre de Texas 2 Canon se estaba volviendo un icono del cine de acción del cine grotesco sangriento con desnudos y bizarro y esto a menaje a Golland lo hacía feliz pero no lo conformaba él quería el prestigio entonces con su primo se fueron a hacer negocios a Cannes porque se dieron cuenta que había grandes directores super prestigiosos que querían hacer películas pero ninguna productora se las quería financiar porque no eran taquilleros fue ahí donde en menaje encontró el negocio financiar a directores prestigiosos no para ganar plata sino para ganar premios y prometiéndoles que a diferencia de las grandes productoras ellos nunca se iban a meter en el aspecto artístico de la película en 1984 fueron los productores de Love Stream dirigida por John Cassavet y así se ganaron El Oso de Oro en el Festival de Berlín en 1986 fueron los productores de Otelo dirigida por Franco Zeffirelli y protagonizado por Plácido Domingo y así consiguieron un estreno en el Festival de Cannes y una nominación a los Globos de Oro en 1987 fueron los productores de Ray Lía dirigida por Jean-Lou Godard esta no gana nada esta la verdad que no gana nada pero imagínate tener en tu filmografía una película con Charles Bronson matando gente con una ametralladora y una película de Godard un lujo canon estaba abarcando los aspectos comerciales y populares del cine así como también los aspectos prestigiosos y festivaleros para ponerles un ejemplo más claro de la versatilidad de canon en 1987 estrenaron The Assault una película sobre el holocausto que ganó el Oscar y el Globo de Oro a mejor película extranjera ese mismo año estrenaron Going Bananas una película con un enano disfrazado de mono eso es canon entonces ahora sí llegó el gran momento de Menage Golem llegó la hora de que cumpla su otro gran sueño contratar a Sylvester Stallone era 1986 y Stallone ya había estrenado la segunda parte de Rambo y la cuarta parte de Rocky estaba en la cresta de su propia ola y seguía cobrando 6 millones de dólares por película entonces Menagem le propone una nueva reunión a Stallone Stallone va ya sabiendo que los va a rechazar pero Menagen se había preparado mejor que nunca ya no era el mismo Menagen de años atrás entonces le dice a Stallone así que cobras 6 millones de dólares por película bueno yo te voy a pagar 10 millones y te dejo elegir al director y al guionista fue una propuesta que Sylvester Stallone no pudo rechazar se asoció con Canon y juntos se estrenaron no solo otra de las grandes obras maestras de Canon sino una de las mejores películas de acción que tiene la mejor frase de la historia del cine si estoy hablando de Cobra el brazo fuerte de la ley donde Stallone interpreta a Marion Cobretti un policía que hace las cosas a su manera y que siguiendo la línea de Charles Bronson y de Chuck Norris dispara sin preguntar a cualquier persona que tenga la piel un tono más oscura que él la película fue un exitazo tremendo costó 25 millones de dólares y recaudó 160 vamos Stallone Stallone se convierte en un ícono indiscutido del cine de acción dándole fama a cualquier película que encabez y siendo el actor mejor pago de la década no solo con los 10 millones que le pagaron sino también porque se quedó con un porcentaje de la taquilla todo marchaba bien para Stallone pero este no es su video es el video de Canon y para Canon la película fue un fracaso primero porque pensaron que una película con Stallone iba a juntar 300 millones como bien hizo con Rambo 2 o Rocky 4 y no el éxito de una estrella siempre va acompañado de su franquicia no es que cualquier actor junta 300 palos verdes con cualquier película y segundo porque esos 160 millones de ganancias se los repartieron entre Canon y Warner que fue la coproductora así que no ganaron tanta guita como esperaban ganar Menagen creyó que el fracaso de Cobra fue porque era muy violente y muy oscura entonces decidió hacer otra película más con Stallone obviamente Stallone no quiso pero Menagen le dijo ¿te acordás que la otra vez te pagué 10 millones? bueno ahora te voy a pagar 12 millones y Stallone no pudo decir que no 12 millones viejo le pagó el doble de lo que le hubiese pagado cualquier otra productora 12 millones con esa guita canon hacía 24 películas pero hizo solamente una y con un guión muy absurdo la historia de un camionero que quiere recuperar el amor de su hijo y para eso se mete en un campeonato de pulseadas efectivamente estoy hablando de Over the Top el objetivo de hacer una película diferente a Cobra fue cumplido Over the Top es una película más familiar que habla de un vínculo roto entre su padre de su hijo pero en el medio de él pulseadas rarísimo y encima perdieron un montón de guita porque de los 25 millones que costó solo recuperaron 16 un desastre un desastre y encima el año anterior habían perdido guita con Life Force una película de terror y ciencia ficción dirigida por Top Cooper que costó 25 millones y recuperaron 11 nada más antes de seguir quiero hacer un apartado sobre el robo en el cine para que no crean que canon son los únicos chorros ya lo expliqué en el video de Jen Cameron que si no lo vieron se los dejo ahí arriba o ahí abajo no sé en 1957 salió un capítulo de la serie The Outer Limits que trataba de robots que venían del futuro para pelear Jen Cameron roba barra toma prestada esta idea para hacer Terminator de 1984 como Terminator es un éxito todo un montón de películas robaron barra tomaron prestado la idea entre ellas Hands of Steel película de 1986 sobre un robot programado para matar que en un momento se revisa el brazo robótico cuestión que en un momento se hace bueno y se anota en un torneo de pulseadas homenaje en roba barra toma prestada esta idea para Over the Top de 1987 incluso roba barra toma prestado el póster de la peli o sea ladrón que le roba ladrón que le había robado a un ladrón está perdonadísimo ahora sí retoma Sylvester Stallone Over the Top homenaje en había cumplido su sueño pero a qué costo todo lo perdió o por lo menos lo empezaba a perder volvieron a caer en la tentación de película de alto presupuesto todo venía cuesta abajo para Canon y no la iban a poder remontar y se acuerdan la regla número 4 esa que decía si no está roto no lo arregles bueno cambió ahora la regla es si no está roto agárralo y hacelo mierda porque acá se viene la caída de Canon Canon se estaba hundiendo y parecía que no había nada por hacer pero 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 homenaje en encontró la solución un superhombre que si pudo salvar el planeta tranquilamente podría salvar una productora independiente estoy hablando de Superman 4 después del fracaso que fue Superman 3 y el fracaso que fue Supergirl los derechos de Superman quedaron baratísimos entonces Canon los compró para hacer una cuarta parte tener un éxito y romper la mala racha era una jugada segura Canon llamó a Richard Donner director de la primera para que volviera a dirigir esta pero Richard les dijo estoy dirigiendo arma mortal no me rompan la pelota después lo llamaron a Paul Verhoeven y él les dijo estoy dirigiendo Robocop no me rompan las pelotas y después lo llamaron a Wes Crave y él les dijo no estoy dirigiendo nada estoy bastante al pedo pero prefiero pegarme un tiro en el pie antes de dirigir una cuarta parte de Superman así que la dirección quedó a manos de Sidney J. Fury que aparentemente estaba al pedo con un presupuesto de 35 millones en 1986 empieza lo que sería la salvación de Canon el rodaje de Superman 4 donde Superman se enfrentaría a un villano tan poderoso como él el hombre nuclear pero ya ha empezado el rodaje emenaje a Gollam lo llama al director y le dice che tardás que te dije que te iba a dar 35 millones para Superman bueno te voy a tener que dar 15 no más porque tengo que usar otros 20 millones para solucionar un problema con otra película y como si Canon fuese una casa prendiéndose fuego a menaje no le daban las manos para apagar los incendios le sacó presupuesto a Superman para ponerlo en lo que sería ahora sí te juro que sí esta sí la verdadera salvación de Canon He-Man y los amos del universo Mattel que ya se había llenado los bolsillos de Gita con los muñequitos y la serie de He-Man ahora quería llenarse los bolsillos de Gita con el live action de He-Man se asoció con Canon para hacer la película pero avanzada la preproducción se dio cuenta que iba a ser un fracaso y decidió no poner un peso y a pesar de no poner un peso exigió que sean ellos los que eligieran al director de la peli y al protagonista lo más sensato hubiese sido que Menagen y Shoren suspendan toda la mierda pero no ellos estaban completamente desvinculados de la realidad y confiaban ciegamente en el proyecto sacó plata de Superman 4 también le robó la música y la intro y le dio para adelante con He-Man como si Mattel quisiera boicotir el proyecto eligió como director a Gary Goddard un tipo que nunca había dirigido una puta película lo único que había dirigido era atracciones en parques temáticos y como si se hubiesen empeñado en que el proyecto se hunda para He-Man el personaje eligieron al sueco Dove Lundgren que se había convertido en una estrella en Rocky 4 básicamente porque tiene solo 9 frases en toda la película el verdadero desafío ahora para Dolph era interpretar un personaje que pudiera mantener una conversación fluida en teoría Dolph y era la mejor elección para He-Man por su parecido físico en la práctica la peor elección porque no podía hilar más de dos palabras en inglés como el presupuesto era de apenas 20 millones la película se desarrolló un 90% en la tierra y no en Eternia como estaba previsto en el guión original y digo la tierra para ser generoso porque en realidad se desarrolla en dos calles de California y en una casa de panchos pero lo peor lo peor es Dove Lundgren que le terminaron sacando varias escenas porque su actuación era pésima pésima incluso para los parámetros de canon que tiene en sus filas a Chuck Norris Courtney Cox una jovencísima y desconocida Courtney Cox que interpreta a una simple mortal está más tiempo en pantalla que He-Man para ponerles un ejemplo en el minuto 20 He-Man se va y vuelve a aparecer recién en el minuto 35 15 minutos sin He-Man en una película de He-Man en todo este tiempo vemos la interesantísima historia de la empleada del local de panchos y su novio músico todo lo que un fanático de He-Man quiere ver la película fue tremendo fracaso y de los 20 millones que salió solo juntó 17 pero el fracaso de He-Man no solo se limitó a He-Man también arrastró a Superman 4 el recorte de presupuesto hizo que la empresa de efectos especiales que venía trabajando en la saga y que había revolucionado a todos poniendo a un tipo a volar se vaya a la mierda los nuevos hicieron lo que pudieron con lo que tenían y quedó espantoso todo espantoso incluso para los parámetros de canon una productora que ama los maniquíes así acá también hola soy un maniquí terminaron la película con muchas escenas recicladas y cromas mal hechos otro fracaso dos fracasos en un mismo año en realidad tres porque con el fracaso de Superman desecharon la idea de hacer una película de Spiderman porque si tenían los derechos de Spiderman canon tenía los derechos de Spiderman que en ese momento no costaban nada el rumor dice el rumor dice que Tom Cruise iba a ser de Spiderman Christopher Lee del Doctor Octopus Dove Lungret del Duende Verde y el mismísimo Stan Lee de JJ hubiese sido un peliculón pero no lo fue va no hubiese sido un peliculón la verdad tampoco dato de vital importancia que nada tiene que ver con nada y encima hace que este video sea aún más largo de lo que ya es ¿sabían que Christopher Reeves actuó en un videoclip de los Pimpinela? mucha pérdida económica mucha deuda poca plata con Superman 4 y He-Man se terminaron las épocas de tomar riesgos y era momento de vivir de las escuelas de sus éxitos y volver a su regla de si no estás roto no lo arregres en este periodo sale Dead Wish 4 desaparecido en Acción 3 y American Ninja 2 entre otras películas que pasaban sin pena ni gloria y antes de la caída final del derrumbamiento del imperio de la bancarrota absoluta como una pequeña luz aparecía en tanta oscuridad ¿se acuerdan de ese joven y entusiasta muchachito que viajó desde Bélgica con todas las intenciones de volverse una estrella mundial? bueno llegó su momento dale calentá que entras Jean-Claude Camille Francois Van Barenberg el Juan Claudio se hizo amigo de Chuck Norris y Chuck Norris le presentó a la muchachada de Canon el Juan fue a la oficina de homenaje en Golan y le dijo soy actor me puedo abrir de piernas puedo pegar patadas y tengo un buen culo para mostrar contratado le dijo homenaje en que ya estaba al borde de cabecera una bala y le decía que sea cualquier cosa igual acá la pegó su olfato no le falló y le dio el guión de una película que hace tiempo tenía metida en un cajón contacto sangriento una vez más la Canon hace una película sobre un arte marcial japonés y protagonizada por un actor europeo que no sabe hablar inglés pero este actor europeo que no sabe hablar inglés a diferencia del otro actor europeo que no sabe hablar inglés y del otro actor europeo que no sabe hablar inglés tiene muchas habilidades que hicieron que la película fuese un éxito con un presupuesto de un millón y medio de dólares juntó 50 millones es un exitazo para Van Damme porque para la Canon esos 50 millones no le servían para nada necesitaba por lo menos ganar 500 millones para salir de la ruina aún así es otra de las grandes obras de Canon Films después de contacto sangriento Juan Claudio y Canon hicieron King Boxer con la misma trama que contacto sangriento pero sumando un meme que quedaría para la historia y en 1989 hicieron la tercera y última película con Van Damme Cyborg película que se hizo reutilizando la escenografía que prepararon para Masters of the Universe 2 porque Menaskem ya directamente había perdido conciencia de lo que estaba bien y de lo que estaba mal y quiso hacer una secuela de He-Man pero en el medio de la preproducción se quedaron sin plata y suspendieron todo Cyborg fue un éxito de taquilla costó 500 mil dólares y juntó 10 millones pero una vez más el éxito fue para Van Damme que se convirtió en una estrella le dejó este besito a la Canon y se fue a triunfar por ahí toda la vida de Van Damme ya la conté en un video que si no lo vieron se los dejo ahí arriba Cyborg fue la última película que Golan y Globus hicieron juntos porque en 1989 se sumó a la productora Giancarlo Parletín un tipo que entró para solucionar los problemas económicos de la productora pero resultó ser un amigo de la mafia italiana que se metió en Canon para la barquita un desastre un desastre de todo entonces la sociedad Golan Globus se separa de una vez y para siempre esto no implica que Canon desaparezca no faltan un par de años más para eso el que se va es Menachem Golan Globus se queda en Canon produce algunas películas más siendo la última Hellbone protagonizada por el tipo más leal del mundo el que se quedó en el barco hasta que se hundió el mástil más alto Chuck Norris que sin su camisa celeste pero con un traje celeste interpreta a un detective que persigue a un emisario de Satanás después de esta película Canon se declara en bancarrota y cierra sus puertas ahora sí para siempre por su parte Menachem se sumó a otra productora llamado 21 Century Films Corporation Inc y bajo su dirección se hicieron varias películas entre las que se destacan Night of the Living Dead la remake de Tom Savini Capitán América la de 1990 y otra película más con otro de los actores más leales del mundo el que se fue de un barco que se estaba hundiendo para subirse a otro barco que se iba a hundir eventualmente Char Bronson acá hace Death Wish 5 donde le matan a su nueva novia la cantidad de seres queridos que perdió Char Bronson con sus carreras cinematográficas terminadas tanto Menachem como Joran Globus se volvieron a Israel dejando Canon Films atrás pero no sus costumbres porque un día en el 2014 cuando ya estaban completamente alejados del mundo del cine un documentalista llamado Mark Hartley empezó a hacer un documental para contar la historia de Canon se les acercó a Menachem y a Joran para que brindaran testimonios ambos les dijeron que no y ahí Menachem lo llamó a Joran y le dijo tenemos que hacer nuestro propio documental sobre Canon y estrenarlo antes que Mark Hartley y eso hicieron los hijos de puta hicieron su propio documental y hasta lo estrenaron en canes una sinvergüenzada estos tipos no cambian más igual los voy a defender a los Canon porque vi ambos documentales y en el de Mark Harber no paran de hablar mal de las pay son puras bardeadas hasta en un momento una de las actrices aparece prendiendo un fuego un VHS que maldad el documental de Menachem y Joran es una carta de amor a Canon porque hacían películas baratas ahorraban en todo lo que podían se afanaban guiones se copiaban de otras películas eran machistas racistas eran clasistas y aún así ahí va una de las mejores productoras de cine clase B la que revivió a Charles Bronzo y a Luz Ferriño la que inventó a Chuck Norris y a Van Damme la que ayudó a Casabed y a Godard la que inventó a la frase eres la enfermedad y yo la cura y la que nos regaló un montón de clasicasos que en su momento fueron bardeados pero el tiempo los puso en su lugar como películas de oculto que no serán obras maestras pero te van a hacer pasar un lindo momento gracias Canon que la fuerza te acompañe ¡Suscríbete al canal! y anda a contarle a tus amigas y amigos punto besitos besitos chao chao ¡Ya! Buenas noches